Si te gusta el running no te pierdas este sábado la entrevista al doctor Joaquín Calderón, especialista en medicina del deporte. En la cocina saludable haremos un verdadero calzone italiano relleno con verduras de estación. Además te vamos a adelantar una de las competencias más importantes del Ultra Trade del planeta. Arte físico, somos mucho más que running. Este sábado a las 7 y media de la tarde por Canal 8.